Amiguis, bienvenidas. En este video les voy a estar mostrando mis delineadores de Essica que yo utilizo actualmente y también les voy a mostrar como me delineo yo los ojos. Y también les voy a mostrar los productos que estoy utilizando en cada diseño. El delineador que yo utilizo es el que es de punta pincel, porque los de punta plumón pues sí los he utilizado, pero siento que no me queda muy bien el delineado o me tardo más, me tardo más en hacerme la línea. Y con el de punta pincel siento que se me desliza más fácil, más rápido, entonces me gusta más. Primero me voy a aplicar este lápiz de los de Estudio Look de Saison, que estos son como textura cremosita, este es en el tono rosa metálico. Y el delineador que voy a estar utilizando es el tono vino actitud, que este es de los nuevos tonos que acaban de salir y está súper bonito, me gustó mucho. Bueno, de hecho, cuando me hice este maquillaje, fui a cobrarle unas clientecitas y una de ellas me lo pidió. Me dijo, ay, está bien bonito el color, me pides uno para el próximo pedido. Entonces está muy bien. Bueno, y básicamente así es como me lo delineo, así como lo están viendo. Pues no tengo una técnica muy, como para que me salga siempre a la primera. Yo estoy de poquito en poquito. Primero me hago el final, la colita, el piquito. Y poco a poco lo voy extendiendo, rellenando. Y ya me voy hacia la parte interna del ojo. Y así poco a poco es como yo me lo voy haciendo el delineado. Ya después este, pues, checo, comparo con el otro ojo. A ver, ahí más o menos que le haya atinado, que se vean lo más, este, pues, similares o iguales. Y así es como queda. Aquí ya me apliqué la máscara para pestañas y me puse el lápiz negro en la línea de agua. Y con el labial, este, este es el vino poder que está súper bonito. Y bueno, ahora me voy a estar aplicando el tono azul impactante, que está súper bonito también ese, ese tono. Y con este labial. Bueno, igual es lo mismo, lo mismo que vieron en el, en el otro. Voy empezando a hacerme así el piquito, el final. Y poco a poco voy, este, completando. Ahí más o menos yo checando que no se me vea ni muy grueso, ni muy delgado. Porque, pues, sí me acuerdo que anteriormente, en años atrás, sí me hacía yo el delineado, pero súper, este, como exagerado y más grueso. Este, así como muy malvado, me lo hacía así muy, este, me veía como que muy, este, brujisca. No sé cómo, no sé cómo decirles. Bueno, el chiste es que así me lo hacía. Y este día que me lo realicé, fui con una clientecita que vive aquí como a dos cuadras. Y, porque iba a recoger yo un dinero. Entonces me lo vio, me lo vio puesto. Y dijo, ay, qué bonito se te ve este delineador. ¿Me encargas uno para, para el próximo pedido? Y le dije, sí, fíjate que está bien bonito. Y le dije, también me llegaron tonos nuevos. Este, le, le, le mencioné del del vino Actitud. Y me dijo, ah, también encárgame ese. También ese, el vino. Y le gustó mucho cómo se me miraba el, el azul. Y dijo que después me iba a solicitar los lápices. Los de Sison. Me dijo, primero me trae los delineadores. Y después me trae los lápices. Entonces, este, pues, le gustó mucho. Y, pues, la verdad, ese tono azul está muy bonito. Y, bueno, para este vamos a utilizar el otro nuevo tono. Que es el cobre Victoria. Que también está súper bonito. Yo pensé que iba a ser, bueno, al menos en catálogo yo lo veía un poquito como café. Yo lo veía así como, como muy café. Dije, iría a venir muy café o... Pero no. Ya cuando me lo estuve aplicando, este, vi que no, o sea, siento que no se parece en nada en el tono del que me viene ahí en la foto del catálogo. Suele variar a veces un poquito la tonalidad en las fotos a como llega en físico. Y, sí, este yo lo veo como un tipo naranjita. Pero, no sé, no, no muy intenso. Un naranjita así opaco o clarito. Así, miren, ustedes cómo lo ven. Pero así como de cobre, así, no, no lo veía. Pero igual me gustó mucho y también me lo puse en la línea de abajo de las pestañas. Me lo puse y se ve bien bonito. Este tono cobre Victoria. Bueno, para el siguiente voy a estar utilizando este tono que es el rojo Confianza. Este no es de los nuevos tonos. Pero se parece, o al menos yo así lo veía, que se parecía. Más bien así. Yo lo veía que se parecía al vino Actitud. Pero no, cuando ya me lo coloqué, que por cierto, amiguis, aquí ya me los había aplicado. Pero cuando yo estaba empezando a grabar este video, vinieron a tocar la puerta allá afuera, que vendían unas cosas. Y se me olvidó. Ya cuando regresé, yo me lo empecé a aplicar, pero no estaba grabando. No le había aplanado aquí al celular para que, pues, comenzara a grabar. Ando un poco ronquilla. Pero como quiera les mostré. Mira, aquí me les hice los retoques. Y miren, aquí está. Aquí está la comparación. De los dos delineadores. Que, como les comento, se puede ver que son parecidos, pero no. Miren, aquí en la mano me lo apliqué. Y aquí se alcanza a ver muy bien, pues, que sí son bien diferentes. Y bien bonitos los dos. Los dos se ven muy bien. Este así nada más me lo dejé. Fue el puro delineador. Y, pues, con la máscara para pestañas. Y bien bonito. Y bueno, para el próximo este, que este viene siendo, pues, ya el último. Este es el lápiz, el Bleu Legon. Que este también es de los de Estudio Look. Que son así cremositos, que pimientan súper bien. Y voy a aplicarme este, que es el Verde Serenidad. Que este no es nuevo tono. El que es nuevo tono es este. El Verde Soñador. Entonces, me voy a estar aplicando estos dos. Que aquí en esta, en esta toma de este, este día que me apliqué estos delineadores, amigues. Se nublaba, se desnublaba. Y me estuvo cambiando un poquito la tonalidad. Ahí se alcanza a ver en el video. Que me cambia un poquito la tonalidad. Pero fue por la, por la luz. De allá, de allá, que me entra por la ventana. Este verdecito está bien bonito. De repente yo le notaba así, como que, tirándole así como, como turquesa. Pero no, no, no es turquesa. Pero de repente así se me afiguraba. Y este que sí es el nuevo tono. Verde Soñador. Me lo quise aplicar aquí, arribita de este, del verde. Dije, ¿qué tal se verá? Vi en unas fotos de Facebook, así una chica con, que traía delineador así similar. Y dije, ay, me lo voy a poner yo así. A ver qué tal se ve, a ver cómo queda. Y miren qué bonito, me gustó mucho. Este se ve bonito así, nada más así los dos delineadores. Y pues ya la máscara de pestaña. Miren, así se ve muy bien. Bueno, al menos me gustó mucho. Pero dije, me voy a aplicar el, el Blue Legon. El Legon o Lagon. De este de Saison. A ver qué tal, a ver qué cambio, cambio aso, a ver cómo queda. Y la verdad, si este, alzó todavía, de por sí así se veía bien, pues todavía alzó más bonito el, el ojo. Miren, me gustó bastante. Aquí se ve la diferencia. O sea, de las dos formas se ve bien. Y pues así ya me lo coloqué aquí, ya me, me coloqué los dos con el azul. Bien bonito que quedó. Y bueno, amiguis, pues eso fue todo. Cuéntenme qué les parecieron los delineadores. Muchas gracias a todas por su apoyo. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!